La Universidad Autónoma de Sinaloa hace un llamado a todos los estudiantes de nivel medio superior con edad entre los 15 y 17 años a que se registren en la página mivacuna.salud.gov.mx para que reciban en su momento la dosis contra el COVID-19. De acuerdo a información proporcionada por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. Hugo López-Gatell, en la Estrategia Nacional de Vacunación se contempla vacunar a este sector de la población aun cuando no tenga Cormovilidades. Este viernes 19 de noviembre se abrirá el preregistro de los jóvenes en el portal a fin de planear la vacunación y posteriormente abrir los centros de aplicación de la vacuna en las entidades federativas. Para el registro solo se requiere ingresar el CURP. Cabe destacar que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, desde el pasado mes de septiembre solicitó a las autoridades federales incluir a sus estudiantes de preparatoria y de licenciatura a menores de 18 años como grupo prioritario para la vacunación contra el COVID-19.